Ante entrenadores y personal administrativo, este lunes Alexis Galloso Sarazúa fue presentado por el titular del Instituto Hidalguense del Deporte, Óscar Pérez Rojas, como coordinador general de Deporte Adaptado, con un importante recorrido en la Paralimpiada Nacional desde su infancia y con múltiples premios y reconocimientos en eventos internacionales, como lo fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, en donde obtuvo la presea dorada en los 100 metros planos, el ahora coordinador se mostró emocionado por la nueva responsabilidad. Con la mira puesta en los próximos paranacionales con ADE 2024 a celebrarse en Oaxaca, Alexis Galloso trabajará de manera coordinada con los representantes de las distintas asociaciones del Deporte Adaptado para elevar el nivel competitivo de los jóvenes que representarán al Estado en este encuentro nacional. Tras convertirse en una fuente de inspiración y superación, el ahora coordinador del Deporte Adaptado se encuentra listo para aplicar todos sus conocimientos y experiencias en beneficio del deporte local. Oscar Resendiz para Mezquital al Día